Que bonita mi guitarra Voy a dársela mi amor Y una fiesta yo voy a celebrar Si me das un poquito de tu amor Y mi guitarra se pondrá a cantar Como canta también mi saxofón Que bonita mi guitarra Que bonito saxofón Que bonita melodía Voy a dársela mi amor Que bonita mi guitarra Que bonito saxofón Que bonita melodía Voy a dársela mi amor Y una fiesta yo voy a celebrar Si me das un poquito de tu amor Y mi guitarra se pondrá a cantar Como canta también mi saxofón Bonita mi guitarra Cuando suena Bonita que es la cumbia De mi tierra Bonito que le canto a mi morena Bonito, bonito Bonita mi guitarra Cuando suena Bonita que es la cumbia De mi tierra Bonito que le canto a mi morena Bonito, bonito ¡Arriba! ¡Arriba Manomayo! ¡Arriba Manomayo! Bonita mi guitarra cuando suena Bonita que es la cumbia de mi tierra Bonito que le canto a mi morena Bonito, bonito Bonita mi guitarra cuando suena Bonita que es la cumbia de mi tierra Bonito que le canto a mi morena Bonito, bonito ¡Gracias!